El mercado probablemente experimentará una corrección a corto plazo, así lo cree Jeff Hotman, director de análisis técnico de la firma Fidelity, quien no obstante augura que el mercado alcista a largo plazo volverá a dar señales de vida a finales de 2014. Dice Hotman que dado que la renta variable mundial está formada en un 85% por valores estadounidenses y europeos, esta clase de activo encuentra apoyo en el fortalecimiento de la primera economía del mundo en la abundante liquidez derivada de las políticas de relajación cuantitativa y en menor medida del creciente optimismo en torno a la recuperación europea, señala el gestor de Fidelity, no obstante que le preocupa Japón sobre el país del sol naciente, dice que tenemos que prestar especial atención a la eficacia de los estímulos monetarios. Afirma por otro lado que la búsqueda de rendimientos continúa y la confianza está fortaleciendo. Se dice Hotman que la falta de beneficios aparentes y en muchos casos de crecimiento en los ingresos de las empresas sigue siendo un riesgo clave para la bolsa en 2014. En este sentido destaca que los movimientos tácticos y las rotaciones sectoriales que se han registrado recientemente siguen ofreciendo oportunidad a los inversores así pues aunque se avecina una corrección a corto plazo la fiesta llegará a finales de año.